Está muy bien que los medios masivos de comunicación del Estado, que la televisión pública diga desde dónde habla, para no ocultar los orígenes y para no ocultar los objetivos y para no ocultar lo que perseguimos. Y esto me parece que es claro en la televisión pública. Y la televisión pública, del mismo modo que la educación, tiene fines emancipatorios. Como del otro lado no tenemos clientes o consumidores, sino que tenemos sujetos de derecho, que esto es también lo que se ha dicho acá. Lo que perseguimos es que los otros emancipen, es formar alumnos con un sentido crítico, es formar espectadores que puedan distinguir información de opinión. Y esto es una tarea. Y esto no es una tarea que se propone hacer la televisión comercial. Y en este contexto de inducir vocaciones, el contenido federal es esencial. Porque cosas tan elementales como el acento de cada provincia, tienen un impacto en el valor de ejemplo que tiene lo que uno está mostrando. De hecho, recibimos comentarios sobre Tecnópolis, y un chico de Jujuy dice, todo muy lindo, pero son todos porteños. Y eso no está bueno. Porque para que un chico de Jujuy estudie computación, tiene que ver a un jujeño que habla como él, que estudia computación en Jujuy. Tuvimos la suerte, y eso lo comenté no hace mucho en Canal 7, de asistir también a otro milagro en Formosa. El primero era que el chico de aborigen vea el superclásico. El segundo, lograr que ese mismo chico, tal vez no aborigen, tal vez de la ciudad, dejara de ver los Simpson y pudiera ver paca-paca. El 75% de nuestra población ya tiene acceso a la televisión digital terrestre, y que el 100% de la población tiene acceso a la televisión digital satelital, con el paquete de las 16, 18 señales. Y que ya no es más como dice nuestro hermano padrino de Gran Encuentro, León Gieco, de la Quiaca a Ushuaia, sino que ahora es de la Quiaca a la Antártida, porque la Presidenta allá en Tecnópolis inauguró la televisión digital en la Antártida, y ahora nuestros científicos, nuestros técnicos, los que pueblen ahí este continente blanco, en las bases argentinas, pueden también ver los clásicos como el niño que decía el compañero. Con el objetivo de la implementación, de trabajar para la implementación de la ley en cuanto a federalizar los contenidos, el desarrollo de una industria audiovisual, promover la diversidad, la multiplicidad de voces, promover la exportación de contenidos, y por supuesto, generar esta mirada crítica que supone el encuentro de nuestra gente con sus propias historias, con sus propias imágenes, y convertir, de alguna manera, convertirnos todos en sujetos de construcción de nuestro propio relato, que es el gran desafío transformador que tiene todo nuestro trabajo. Gracias.